En este video voy a apostar 500 pesos en cada casino de mi ciudad Para ver si es cierto que el casino siempre sale ganando O descubrir si hay alguna manera de ganarle al casino Y hacernos millonarios, oye tú ¿Crees que nos podamos hacer millonarios en el casino hoy? Sí, sabemos jugar y sabemos cuándo retirarnos, yo creo que sí Y bueno panas, es importante decir que para nada les recomiendo apostar En mi experiencia personal siempre termino perdiendo el dinero que gané Pero hoy haremos este experimento por fines educativos Y gastaremos miles de pesos en el casino Creo que esta es una oportunidad perfecta para descubrir si el casino En realidad solo es por diversión o puedes ganar algo de dinero ¿Tú qué crees? En mi experiencia personal yo solo he visto el casino como para pasar el rato con amigos Se puede perder dinero pero pues es una forma de pasar el tiempo Y también es importante comentar que en los casinos no te dejan grabar Así que ocuparemos una cámara oculta y trataremos de enseñarles lo más posible Estamos dispuestos a averiguar las probabilidades reales de ganar dinero en el casino Y las probabilidades reales de perderlo Así que vámonos a... Al casino Estamos llegando al primer casino, Casino Live Es el primero de muchos a los cuales iremos esta hermosa y larga noche Lo bueno es que los casinos cierran hasta muy tarde Y este es uno de los más grandes de todos ellos Vamos a perder o ganar mucho dinero en este video Probablemente nos hagamos millonarios Lali, ¿qué pasaría si nos hacemos millonarios el día de hoy? Un Ferrari ¿Para la miniatura? Un Ferrari de hoy ¿Qué puede ser? Y también estaremos probando los restaurantes del casino Porque algunos de ellos además de baratos son realmente deliciosos Ese era el logo del Casino Live Y les voy a contar los secretos que no pude decir en el casino porque estaba grabando Y si me ven grabando me van a correr del casino Porque en la mayoría de los casinos hay letreros por todos lados de no tomar fotos, no cámaras fotográficas Así que llegué con mis 500 pesos Fui a la caja, los recargué Es importante decir que me quitan como 40 pesos de comisiones antes de apostar Entonces empecé con 460 pesos Llegué a la primer maquinita decidido en ganar este reto y acabar absolutamente millonario Esta maquinita tenía un premio mayor de más de 130 mil pesos Empecé a jugar apostando 4 pesos cada ocasión Pueden ver mi cara de concentración Yo ahí iba duro 4 pesos 4 pesos Hasta que tuve un pequeño premio y eso me motivó para seguir Pero estaba perdiendo tanto que me empecé a espantar panas Porque no había tenido ninguna otra ganancia más que 50 pesos Y ya había apostado mucho más que 50 pesos Y si alguna vez van a ir a un casino que no se los recomiendo para nada Lo que sí les puedo recomendar es que vayan un día entre semana tranquilos Porque los viernes y días de descanso están repletos Y va a ser imposible encontrar una buena máquina para jugar Las máquinas buenas son por ejemplo Cuando los objetos animados que están ahí están a punto de explotar Es cuando dan los premios Cuando dan lo que de verdad vale la pena Pero si el casino está tan lleno No va a haber nada que valga la pena Así que dimos la vuelta por el casino Estaba hermoso Importante comentar que no tiene ni una sola ventana Y eso es para mantener a los clientes el mayor tiempo posible Y ya llevábamos un buen rato jugando, jugando y jugando Y lamentablemente en esta ocasión no ganamos nada panas Traté de buscar la mejor máquina por un rato Estuve dando vueltas por el casino Y fracasamos Era momento del siguiente casino Así que nos dirigimos hacia Casino Juega y Juega Creo que debo cambiar mi impresora No se ve muy bien el logo Pero primero quiero enseñarles las reseñas de este lugar Un asco sus máquinas No dejan jugar y mucho menos ganar algo Está fatal Deberían mejorar su cocina y establecimiento Las rifas siempre se sacan Estaba cerrado Ahí está su logo Juega y Juega Y están en remodelaciones Golden Island Casino En cuanto bajamos del auto Había una van esperándonos Para llevarnos directamente al casino A gusto, cómodo Un gran servicio que nos daban Solo por ir a apostar al casino Y panas En cuanto llegamos al casino Había un ambiente genial Había eventos Había fiesta Había rumba Es importante decir que la mayoría de los clientes De los casinos son personas mayores Como a partir de 60 años y más Pero bueno Primero quería probar el restaurante de un casino Pedí la carta tan solo para darme cuenta Que tenían excelentes precios En este preciso momento Pedimos el menú del restaurante Y está muy barato Vean que hay panuchos por 99 pesos Torta por 99 Está muy buen precio para lo delicioso que está O sea, fuera de broma No exagero Estaba todo muy barato O sea, comparando con grandes restaurantes Y la verdad que daban un excelente servicio Muy buen precio para lo delicioso que está Y estaba muy, muy rico Además que te regalaban las bebidas Las bebidas son absolutamente gratis en los casinos Así que puedes beber refresco toda la noche Se preguntarán ¿Por qué tienen un tan excelente restaurante Si ese no es su negocio? Y es que lo hacen para atraer a los clientes Que digan Vamos al restaurante Y después Ves las máquinas Y se te antoja apostar 200 300 300 Pesitos Ya con eso lograron hacer un muy buen negocio Pero bueno panas Después de gozar estos deliciosos nachos de arrachera Que estaban muy buenos Y mi novia Una sopa de lima Pagamos 200 pesos por ambos artículos Y nos retiramos a apostar Metí los 500 pesotes Empecé con esta máquina de brujas Que anteriormente me hizo ganar Creo que más de mil pesos Le empecé a meter Y a meter Y ya nada más veía como la señora la vas a callar Porque no estaba ganando nada Así que le seguí Y le seguí Y le seguí metiendo dinero Hasta el pana del Dalí se estaba desesperando Y ya cuando nos quedaba muy poco Decidimos ir con ese último poquito de dinero Que nos quedaba A apostarlo en otra máquina Y como funcionan estas máquinas Es que tú le picas Y es probable que te salga algo Que haga explotar Como el premio de esa máquina Y ahí es cuando empiezas a ganar un poquito de dinero Pero En esta ocasión Perdimos Ok perdimos todo Ya no estaba la lujosa van Que nos llevaba al auto Así que tuvimos que caminar Y de aceptar nuestra derrota Wow Nos encontramos este bellísimo Porsche En el casino ¿Crees que el dueño de ese Porsche Haya ganado su fortuna Jugando en el casino? No creo Yo creo que más bien Aquí viene a divertirse Con su ahorro millonario Segundo casino Segunda pérdida Estoy seguro Que en el siguiente casino Nos irá mejor Yo creo que la tercera es la vencida Y en eso sí vamos a ganar mucho dinero Opina lo mismo Esperemos que en el siguiente Ganemos algo Y estamos Ay perdón Lolita ya la arrancan No en Circus Guapa 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 Bueno panas Estamos llegando A uno de los mejores casinos de la ciudad Personalmente Mi favorito es el más grande Más jugoso Si donde mejores ganancias Creo en mi opinión personal Podemos llevarnos Señorita ¿Cree que podamos vencer finalmente En este casino? Yo creo que sí Ahora sí Siento que tenemos un poco de suerte Así que vamos a ver si ganamos Sinceramente Quiero pensar que nos va a ir bien Digo yo he jugado en este casino Y he ganado Pero también he perdido Así que pues siento que está Pues hay que ver como nos va a ir Panas Tengo miedo Estoy nervioso Porque un problema es que está tan lleno de gente Que no puedes elegir la máquina que tú quieres Así que eso dificulta un poco para ganar Pero bueno vamos ¿Qué vas a hacer aquí el Dalí? Cuéntanos Pues hoy vamos a apostar un poquito Aquí en este casino Pues a ver ¿Qué es lo que pasa? No sé Si vaya a perder mi dinero O vaya a ganar algo O si me mantengo Pues vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ingresamos por la puerta delantera En este lugar hay bufeta Hay de todo Literalmente es como un hotel cinco estrellas Hasta tienen un aromatizante Que te hace sentir en un lugar muy caro Vamos a leer rápidamente lo que opinan los clientes Muy sucio Y nunca dan bonos Pero le dio cinco estrellas Mal máquinas muy duras No te dejan jugar Y la atención de los meseros Igual tiene clientes preferidos Como uno no toma cerveza Les pide café y no lo traen Creo que alguien no ganó este día Vean las escaleras Vean lo bonito que se ve este lugar Tienen sportsbook Alitas Es un paraíso Vean Una doña bailando Y bueno panas Estamos llegando a uno de los mejores casinos de la ciudad Personalmente Mi favorito es el más grande Más jugoso Y donde mejores ganancias Creo en mi opinión personal Podemos llevarnos Señorita ¿Cree que podamos vencer finalmente en este casino? Yo creo que sí Ahora sí Siento que tenemos un poco de suerte Así que vamos a ver si ganamos Panas Tengo miedo Estoy nervioso Porque un problema es que está tan lleno de gente Que no puedes elegir la máquina que tú quieres Así que eso dificulta un poco para ganar Pero bueno vamos Entramos Recargué los 500 pesos Había un ambiente muy bonito Un mesero muy amablemente Llegó a ofrecerme agua gratuita Todo iba muy bien Algo de ganancia Ganamos un poquito Es como cuando le das comida a un perrito Por ejemplo Si le das quesito a un perro Obviamente va a volver Así que como estaba ganando Yo iba a seguir jugando Y jugando Y jugando Hasta que tomé una pausa Porque ya había perdido bastante dinero Tenía como 300 pesos en este momento Me estaba estresando Y el pana Dalí Decidió apostar 500 varos también Pensé que iba a explotar Hizo la mejor estrategia de su vida Y lo perdió Ignorando ese tema Habíamos perdido Y perdí tristemente Pero Nos regalaron un agua gratis Buena ganancia Ok panas Probablemente perdimos nuestro dinero Pero Tenemos un show gratis Muy gran casino Vean lo grande que es Así que Probablemente No todo Está perdido Mis esperanzas en los casinos Estaban decayendo Estaba teniendo una noche genial Me estaba divirtiendo Con mi novia y mis amigos Pero no estaba ganando nada Sino que ya había perdido 1500 pesos Y la noche Apenas iniciaba Perdimos otros 500 Estoy seguro que será Nuestra última pérdida de la noche Y estamos cerca de Probablemente ganar algo Aunque no les recomiendo el casino Puede que en el siguiente casino Ya nos vaya bien Ya tengamos suerte Ha sido una noche De pura mala suerte Ya llevamos 1500 pesos perdidos Hemos regalado a los casinos Furas pérdidas Yo creí que en esas Íbamos a tener suerte Wimpot Casino El siguiente lugar En nuestra lista Un casino muy bello Tiene 3.9 de calificación Probablemente no sea El casino mejor calificado De la ciudad Pero Si eres mujer Y quieres que te acosen Es el mejor lugar Para que el gerente Te esté fastidiando Y queriendo sobrepasar Ok Esa reseña está algo turbia Pasas un buen rato Con música Buena comida Y diversión Buena distracción Pero realmente Amarran las máquinas Para que no paguen Ni más si es quincena Muy mala Dejó mucho que desear Su disquecena de Don Año Vean Ahí tenemos unas fotitos Por dentro Fotito por fuera Fotito del cielo Uy Desayunito Casino Había una máquina Que estaba sola Y que me daba esperanzas De ganar algo Así que metí mi tarjeta Con 500 pesos El Dalí y yo Estábamos tensos Veníamos de una noche De perder todo Y ya no queríamos Que eso se repitiera No podíamos seguir Gastando dinero a lo tonto Nos estábamos divirtiendo Estábamos teniendo Un muy buen rato Pero estábamos quemando Nuestro dinero El Dalí le va a meter Otros 300 pesos A su cuenta Porque ya Ya está emocionado Yo creo que los va a perder ¿No crees? Desde que el Dalí se emociona Ya le mete mucho dinero Esperemos que el pana Dalí No pierda Tu dinero ¿El Dalí vas a volver a apostar? No Se enojó el Dalí Se enojó Ahorita en el coche Venía Diciendo groserías Entramos y tenía Un gran ambiente Había muchas personas bailando Porque había un show Ya que era viernes en la noche En la mayoría de los casinos Dan un show Por ejemplo Ponen una copia de Justin Bieber A cantar y baila O personas bailando Jaraana Lo que sea Algo que le guste a la gente Ahorita les contaré Por qué hacen eso Pero bueno Primero que nada Hicimos la fila Le metí 500 pesos a la tarjeta Pero ¿Saben que no había? Dinero Que antes Así que le metimos Esos 500 pesos Empezamos a jugar Ganamos un pequeño premio Nos subimos a los 650 pesos En ganancias Seguimos apostando Seguimos apostando El Dalí y yo Estábamos tensos No venía ningún premio No estaba habiendo Ninguna ganancia Hasta que Se acabó el dinero De verdad Se acabó Ya no había nada Todo se fue En tan solo unos minutos Perdimos todo de nuevo Tenemos 3 pesos Era momento de introducirnos A La cima Estamos llegando Al último casino Que puede salvarnos O hacernos perder todo Recuerdo que aquí un día Gané muchísimo dinero El Dalí ¿Crees que este sea Nuestro momento de salvación? No te quiero Desear mala suerte Pero ya no tengo esperanza De que pase nada Por algo se llamará la cima Debe ser algo muy alto Que nos dará mucho dinero Por algo se llamará la cima Es la cima De los perdedores La cima de los perdedores Con esta misma tarjeta Fui y recargué 500 pesos Pero no sin antes ver Que había un tremendo show De verdad Habían como 100 personas Viendo el show De unos artistas bailando La verdad Estaba muy bonito Daba un rato ameno Disfrutable A gusto Vendían pasteles Vendían de todo Se veía delicioso La cima Es este casino O sea Por fuerza muy padre Dice casino de colores Vean Este don Ganó No manches Ganó un premio mega Este señor Este señor ganó 76,247 pesos Aquí Y reaccionó como si nada Está así bien tranquilo Y ganó 76,247 pesos Es un casino muy bonito Vean Una limosina llegando Comida sabrosa También tienen su restaurante Tienen pastelitos Tienen shows Tienen buffet Tienen un poquito de todo Vean Postrecitos Aestéticos No gano Pero como divierto Me gusta el casino Porque es amplio Y el restaurante Muy bueno El servicio en máquina No tanto Nadie te ofrece nada Para tomar Si quieres algo Te paras a buscarlo Alguien dice Trabajé en este casino La verdad La comida que les dan Con beneficios Son cosas que están A punto de echarse a perder A mi siempre me intoxicaba Esa comida que nos daba De empleado Cuando fui a firmar Renuncia Me hicieron firmar Que nunca me hizo daño Nada de ahí La verdad lo firmé Porque no quería salir mal Se me hace que alguien Perdió su dinero Ese día en el casino ¿Verdad? Bastante bonito el lugar Muy limpio Se pasa un rato agradable Entra a este casino Con mis 500 pesos en mano Y la única esperanza De que este lugar Si me pudiera ser millonario Había una máquina libre Entre dos personas Entonces me senté El pana Dalí detrás Mi novia del otro lado Y empecé a apostar panas Este es un juego Donde tienes que ir Engordando a las ranas Y cuando estén Suficientemente gordas Van a explotar Y te van a dar un premio Así que las fui engordando Con el granjero Iban engordando Pam, pam, pam Bajé a los 400 pesos Seguían engordando Bajé a los 300 pesos Y en un momento De adrenalina y emoción Las tres Explotaron Al mismo tiempo Ganamos 521 pesos Claro que sí Cuando ganas en el casino Todos se te quedan viendo Pueden ver mi cara Estábamos teniendo Un buen momento Y disfrutando Cada segundo De este momento Estábamos disfrutándolo Gozándolo Apostando Hasta que Ganamos 500 pesos No podía demostrar Tanto mi felicidad En el casino Pero fue un momento Bellísimo Salimos con 800 pesos De la máquina Creo que he tenido Mejores días de suerte Hay días donde llego Al casino Y gano 1500 pesos De la nada Pero hoy Esta fue nuestra Mayor ganancia Y es momento De ver los resultados Y el tiempo Que te tomaría Hacerte rico en el casino Si siempre tuvieras suerte Y el tiempo Que te tomaría En hacerte pobre Si siempre perdieras Como me sucedió El día de hoy Perdí 500 en el casino Circus Gané 287 en la cima Perdí 500 en Whippot 500 en Golden Island Y 500 en Casino Live En total Fueron 2000 pesos De pérdida Ahora sumando El saldo total Es de menos 1173 pesos Esto significa Que necesitarías 51 días En 5 casinos Para llegar A los 100 mil Pesos en pérdidas Si cada ciclo Me toma Una hora Entonces serían 51 horas en total Pero Ese es obviamente Teniendo muy mala suerte Como la que tuve hoy Si les soy sincero Hay días donde he ido Al casino Y he ganado Unos miles de pesos Pero como pueden ver Hoy no tuvimos Nada de suerte Si por alguna razón Solo hubiera ido Al casino a la cima Y hubiera tenido La suerte De ganar 287 pesos Mi ganancia total Por apuesta Para llegar A un millón De pesos Tendría que ir 3,483 días seguidos Y siempre ganar 287 pesos 20% de ganar Y 80% De perder Eso significa Basándome Únicamente En los resultados Que tuve el día de hoy Pero si quieren Que haga este experimento Aún más grande Dejen un like Y un comentario Y apostaremos Mil pesos En cada casino Del país Para ver si termino Haciéndome rico O me muero de hambre Suscríbanse Panas No apuesten Recuerden Van a perder su dinero ¡Gracias!